Saludos amigos, veamos en este caso de un catalizador, veamos si la computadora nos está diciendo la verdad, tú puedes hacerle un escaneo con esta maquinita muy fácil de usar y muy económica, pues en este caso nos ha dado el código P0420, veamos el catalizador, ha sido cortado a la mitad, vamos a ver el deterioro, wow, si nos está diciendo la verdad, miren como está, suscríbanse.